Durante el primer encuentro regional en Abujoa con la estructura educativa de nivel básico, el titular de la SEC, Arón Grajeda Bustamante, recordó que tras el confinamiento por la pandemia por COVID-19, son muchos los retos a los que se enfrentan las y los maestros, así como las autoridades, para la recuperación de aprendizaje. El funcionario estatal indicó que las y los funcionarios de la dependencia participarán en varios encuentros de este tipo en distintas regiones de la entidad para conocer de cerca los requerimientos del sector educativo. En las reuniones se analizarán temas relacionados con el gran desafío de la reincorporación de alumnos que no han regresado a las aulas, la recuperación del aprendizaje, la importancia del apoyo socioemocional a la comunidad escolar.